El mensaje, como decía, va a hablar de la esposa del ministro. Mi esposa, cuando nos casamos, ella me decía, yo siento un llamamiento, pero no aprendo acá. Y pues ella no sabía qué es lo que Dios quería de ella. Pero cuando nos casamos, yo ya era ministro, entonces Dios le abrió los ojos y vio que su llamamiento era del ministerio de la esposa, y vamos a hablar de eso. Cuando era joven, más joven, recuerdo que había una show que salía en la televisión, se llamaba Hawken's Heroes. No sé si todavía salga, yo creo no, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que esa historia era de un campamento de prisión y había unos americanos que eran presos. Pero de ahí, de donde ellos estaban, controlaban muchas cosas, avisaban a los aliados de cuándo podían bombardear o todo, ¿verdad? Pues había un sargento que él sabía, ¿verdad? Pero él lo que decía cuando ellos estaban haciendo sus planes y él entraba y los oía, él decía, no veo nada, no oigo nada, no digo nada. Y parece que ese debe ser el trabajo de la esposa del ministro, según nosotros. Pero Dios tiene otra cosa. Cuando yo era un niño, younger que yo ahora, había un show, y fue llamado Hogan's Heroes, y se hablaba de un programa de prisión, un camp de prisión, y había un ejército de prisión, o american soldiers que eran prisiones, pero de ese camp de prisión, que controlaban so many cosas. They would find out the plans, they would let the allies know when to attack, where to attack, and there was a sergeant, and he knew about it, but he was too scared to say. So whenever he'd hear their plans, you know, that they were making or scheming up, he'd say, I see nothing, I hear nothing, I say nothing. And sometimes we think that that is the ministry of the pastor's wife, but God has something else. So we're going to read the Word of God. We're going to read 1 Peter. Chapter 4, verse 11. En español. Y me disculpan, pero no traje la hoja del inglés, ¿verdad? La cita en inglés. Dice, La Palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Oremos. Ya hemos dado la introducción al mensaje. Quisiera dar la definición primeramente del ministerio bíblico, ¿verdad? Era lo que Dios llama un ministerio. Y lo busqué en varios diccionarios y lo que resumí era esto. Usando sus habilidades para servir a otros. Si recuerdan, Señor Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Y es lo que es el ministro. Por eso, podemos decir que en la iglesia hay muchos ministerios. Ministerio de la música, ministerio del pastor, del predicador, ministerio del maestro. Y todo lo que uno ofrece de uno de sus capacidades, de sus talentos que Dios le ha dado, es un ministerio para la honra y la gloria del Señor. Podemos decir que el ministerio de proclamar el evangelio es el más importante. El evangelio quiere decir las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros acceso a Dios para perdón de nuestros pecados y una vida futura con nuestro Dios. Amén, hermanos. The biblical ministry, the definition is using your abilities to serve others. Jesus said, I have not come to be served, I came to serve. We can say that the ministry of more importance or the greatest importance is a ministry of preaching the word of God, taking the gospel to wherever we can. The gospel means good news. And what are the good news? That Jesus Christ left his throne in glory, came to this earth, was born humbly, he was persecuted, then he was crucified on the cross, but on the third day, he resurrected. And through that sacrifice, now we have the opportunity to receive forgiveness of our sin and have that communion or companionship with the Lord that was broken by Adam and Eve when they sinned, and we're born under that sin. But through Jesus Christ, we are freed from that sin, and one day we will live eternally with God, with Jesus Christ. Amen. Yo tengo 45 años de estar predicando el evangelio, crecí en la iglesia, mi padre fue ministro también, mi hermano es ministro, unos tíos, unos primos son ministros. Así es que para mí, verdad, yo he alcanzado a ver en estos años que tengo de servir a Dios, desde que tenía 20 años, acepté a Cristo como mi salvador personal y yo he visto muchas cosas, verdad, estando, creciendo en la iglesia. Entre ellos, yo he visto que la esposa del pastor ya sea ayuda o destruye el ministerio del pastor. Es algo muy importante. A veces unas hermanas dicen, pero yo no fui llamada, verdad, mi esposo no era ministro, pero aplicó y ahora yo forzosamente tengo que, pero Dios conoce todas las cosas. Él sabía que usted iba a casarse con Él y que Él iba a llamar o sentir ese llamado de predicar. Entonces, Él la iba preparando. Así es que podemos dar gracias a Dios que en su mayoría las esposas son una ayuda, un auxilio. El pastor a veces se siente triste, vienen problemas, a veces se siente desalentado, pero ahí está la esposa para animarlo, para seguir adelante y unidos pueden orar, leer la palabra de Dios y seguir adelante. Y es el apoyo que aquella mujer puede ayudar al esposo en su ministerio. necesita una gracia y sabiduría de parte de Dios. La palabra de Dios dice que aquel que está a falta de sabiduría que la demande. Entonces, si nosotros, y yo recuerdo en mi segundo año del seminario, la directora en aquel tiempo era la hermana Dueñas, era una mujer hermosa, su carácter y trataba a todos con cariño, con amor y mi hijito, una vez me llamó a la oficina y me dijo, mi hijito, oigo que tú nada más que comes, lo único que comes es queso y pepinos, así vas a vivir. Es que yo no comía pollo ni casi nada más, ¿verdad? Pero era muy amable la hermana y yo recuerdo que ella me encargó un trabajo ahí en el seminario, estar al frente de todos los estudiantes para asegurar, repartir el aseo, el trabajo de limpieza y otros trabajos y yo era lo que se llamaba el chief y yo le decía a la hermana, hermana, pero yo no creo que sea capaz, no tengo la suficiencia y unas palabras que ella me dijo hasta el día de hoy se han quedado conmigo. Cristo es nuestra suficiencia, lo que yo no puedo y recuerdo el doctor Muñiz me dijo una ocasión cuando me llamaban me había nombrado a una misión yo no era ministro todavía y yo iba temblando y asustado, ¿verdad? Y después como los demás estudiantes iban y platicaban con él yo fui, ¿verdad? Y pues le dije hermano estoy bien nervioso tengo miedo y saben me dijo los errores que hagas Dios los va a tornar para bendición y así es porque hermanos no somos perfectos pero si tenemos un corazón sincero si queremos servir a Dios de todo corazón entonces Dios va a corregir nuestros errores y será de bendición para aquella iglesia para aquellos hermanos alrededor de nosotros la mujer de la mujer de la mujer give her all to the Lord and if she feels insufficient if she feels that well she didn't choose that her husband chose it but God has a plan and if she places her life in God's hands the Lord will use her and thank God the majority of women take that seriously and they apply to themselves and they serve the Lord with all of their heart and we can see that the woman is a blessing to the minister to the man because we ministers we're human sometimes we feel sad maybe there's a problem going on in the church maybe there's a fight among the brothers the sisters in the church and we've got to take that burden we've got to pray to the Lord and we've got to guide them and we've got to counsel them and sometimes you know we just feel very bad but the wife is there and she can encourage that man and together they can pray they can read the Bible and that man can go on that minister can go on in his ministry and it's very very important you know if we don't feel like we're sufficient I was telling the hermanos in Spanish that the director of the seminary way back in 1974 when I went to seminary yeah that long ago the director was a woman and she was a beautiful woman her character she treated all like her little children and when I went to seminary I was very picky with my food and it got to her ears and she called me into the office and she told me they tell me that all you eat are pickles and cheese and to this day but everything else also and she said what am I going to do with you when you're out in the ministry you have to eat whatever they serve you you can't say no so those words stuck with me and up to this date and then she put me in charge of the students organizing the cleanup and other responsibilities and I didn't feel I was capable of doing it and I told her I don't think I can do it I'm not sufficient for that job and the words she told me way back in 74 and I remember them to this day and I see her in the office and she told me Christ is our sufficiency and those words stuck in my head to this day I'm nothing I cannot do anything but in the hands of God God is who works the miracles God is the one that does the thing so the wife of the minister if she feels incapable if she places her hands or her soul her life in the hands of God he will do great things through her you know sometimes the wife can be like pacifier you know I remember my first church after about three or four years the Lord blessed is we had about 30 young kids apart from the other church members but along with teenagers you know how that is they have problems and I remember I'd have meetings left and right and I'd counsel them well we would get through it and I remember sometimes some of the girls would come to church inappropriately dressed and my wife would see them and she'd go to them and she'd say come on to the house I've got something you can wear before the hermano sees you because he's going to scold you and she'd smooth it out and a pastor's wife can be such a big blessing such a big blessing she needs a special grace and wisdom from the Lord the Bible says if we are short of or lack of wisdom demanded from the Lord and that's I've seen it in my life I saw it in my wife's life I've seen it in other people's life how the Lord is the one that prepares those people and you know I had a ministry apart from pastoring I worked in the general office and I was a typist I would type the hymn book books that the council wrote everything all the documents in the office that was my job and you know when I was in high school I didn't want to take PE because I was chubby and I knew I couldn't run into all the exercises so I took the choice of typing and there was only one other guy in there with me it was just this two guys and fear girls and I said what am I doing here but I learned how to type little did I know that that would be part of my ministry in serving the Lord so the Lord prepares us but if we are lack of wisdom then all we have to do is go to the Lord and he will guide us he will show us the Bible says that the spirit gives us what to say the moment that we need it it's all there but the Lord brings it to us so that we can use it for his honor and the glory I've mentioned the the woman also has the opportunity like I was mentioning to influence the people for good to serve the Lord number two I want to talk about quiero hablar de un ejemplo bíblico de esposa de un ministro Elizabeth esposa del sacerdote Zacarías en Lucas uno versículos cinco y seis voy a dar lectura hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de las fuertes de Abdias y su mujer de las hijas de Aarón llamada Elizabeth y eran ambos juntos delante de Dios andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor in English reading in Luke one verses five and six in the time of Herod king of Judea there was a priest named Zechariah who belonged to the priestly division of Abijah his wife Elizabeth was also a descend of Aaron both of them were righteous in the sight of God observing all the Lord's commandments and decreased blamelessly Zacarías era sacerdote su ministerio envolvía muchas cosas hace unos meses atrás habíamos estudiado sobre el tabernáculo y pues hablábamos verdad que entre los ministerios había limpieza había ofrecer los animales matar los animales y muchas cosas y era el trabajo de Zacarías oficiar y su esposa se llamaba Elizabeth y nos dice la palabra de Dios que eran de buen testimonio los dos el testimonio es muy importante es muy importante que lo que digamos lo vivamos porque si lo decimos y no lo vivimos el otro domingo estaba mencionando como hay un dicho que dice no puedo oír tus palabras por tus acciones porque si hablamos de esto en esta forma pero no nos comportamos así entonces no hay buen testimonio es importante cuidar nuestro testimonio nuestra actuación por ejemplo si uno llega a una luz roja aquí en Dallas no obedecen la luz roja se pone roja y sigue en tres cuatro carros incluyéndome a mí y aprendí pero verdad que las leyes son importantes nosotros verdad y yo recuerdo en una ocasión una hermana era pastora iba a la carrera a una confraternidad iba tarde iba con todo vuelo y la paró la policía y la hermana dijo me va a dar chance porque soy pastora ya le dijo soy pastora y voy tarde a una confraternidad no tiene vergüenza de decir es importante nuestro testimonio the bible says they were both of good testimonies reputations it's very important if we call ourselves christians the people must see jesus reflected in our lives because if we say one thing but we act differently that's a contradiction and that is a stumbling block for other people and he says that he's a christian so we must watch our testimony i was saying how this woman she was a pastor and she was going to the service and she was late and she was stepping on it with all her high heel and everything and the police stopped her and she said oh he's going to give me a break because i'm a pastor so she told him i'm a pastor and i'm going to the service and he goes you're not ashamed to see your pastor after breaking the law and she got a good scolding it's very important and the bible says that they were of good testimony to both them dios la escogió para ser madre de juan el bautista si recordamos quien era juan el bautista el vino seis meses antes de jesús y eran primos y el trabajo de el era preparar el camino porque si recuerdan en ese tiempo la religión era la judía y el anuncio del evangelio para ellos iba a ser algo nuevo algo diferente entonces juan el bautista empezó verdad a explicar y él predicaba arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del señor y vemos que elizabeth fue la madre de él una madre tiene mucha mucha influencia sobre sus hijos muchas veces verdad un buen hijo puede ser influenciado y hacer malas cosas verdad y pues vemos que es muy importante la influencia que esa mujer tiene en el ministerio también la mujer tiene influencia la esposa del ministro y tiene que usarlo como decíamos para un bien God chose Elizabeth to be the mother of John the Baptist John the Baptist was about second cousin of Jesus and he started his ministry six months before Jesus and we see that at that time the religion was the Jewish religion so the preaching of John the Baptist and Jesus was going to be very different for them from them or for them the Jewish law was eye for an eye tooth for a tooth but the new law that Jesus was bringing and that John the Baptist prepared the people to hear was love one another you know forgive each other and that's what the new gospel or the new religion per se and we see that John the Baptist had been influenced by his mother it's a good thing that his mother was a godly woman a servant of God so the teachings that she gave John the Baptist were preparing him he didn't have a seminary to go to but she was influenced him a woman the minister's wife can be a good influence for the honor and the glory of the Lord muy bien tercero ya vamos llegando al fin hay iglesias que aprecian las esposas del pastor en su ministerio pero hay muchas que no yo doy gracias a Dios que bueno yo en mi tiempo tuve una dos tres cuatro iglesias ahora esta es la quinta y mi esposa falleció cuando al final de la siguiente la segunda iglesia en esa iglesia estuvimos 30 años yo estuve 32 años después de que mi esposa falleció Dios nos concedió crecer la iglesia con la ayuda de Dios construir el templo comedor y casa pastoral y en todo eso verdad mi esposa porque muchas veces las mujeres las esposas del ministro tienen que ser hospedadoras de muchos ministros llegan y se quedan ahí yo recuerdo un hermano cuando estábamos en Brownville muchos llegaban a la oficina y se hospedaban con nosotros y le llamaban motel six de vas que es verdad y pues a mi esposa le tocaba aun cuando estaba embarazada verdad tenía que atenderlos y nunca hubo una queja fue un privilegio un honor tuvimos muchos ministros y en las pláticas yo aprendí mucho de parte de ellos o de ellos así es que vemos verdad que doy gracias a Dios que en nuestras iglesias siempre se apreciaba a mi esposa pero pues ella se esforzaba por cumplir con Dios también en no for nothing but she was a worker she had to receive many ministers in the home feed them and tend to them and she never griped about it she always did it with joy and she won the favor not only of those men but of the church and I thank God because that was a great help in my ministry I want to talk about what is expected of the woman the pastor's wife and what is not quiero hablar de lo que se espera de la mujer, la esposa del ministro y lo que no lo que no no ser miembro pero está ahí verdad y no puede ser miembro es que no quieren que tenga voz ni voto pero por qué es parte de la iglesia y vemos que no se permite verdad y es triste porque muchas mujeres esposas del ministro son muy sabias y tienen mucho que dar a la iglesia lo que sí se espera or what's not expected of her is for her not to become a member so she won't have voice in the work of the Lord or opinions and I believe that there are many women that have so much talent so much grace from God that they can help a lot I know you know maybe she wouldn't do it publicly but at home she tell me how about if this and this on those those that advice was a big use in my life so I praise the Lord I thank the Lord for that lo que sí se espera mana Brianna estar en cada servicio y a tiempo no ha llegado la esposa del pastor donde está vive aquí verdad se espera que esté en cada servicio en cada servicio que haya en la organización estar en cada actividad pero tiene que ser la primera en llegar y la última en irse y más del tiempo le dejan todas las hijas a la esposa del pastor ahí está la hermana acaba aquí vive enseguida no todas las iglesias son así hay iglesias que apoyan que ayudan y gracias a Dios por ello pero si en caso a una hermana le ha tocado una iglesia que no la aprecia que no le importe usted trabaje por el Señor si en su hogar llore repele con su esposo lo que quiera pero en público presente verdad aquella amabilidad aquel aquel aquella como se dice privilegio de poder trabajar por el Señor como dije al principio se espera que la mujer no oiga la esposa no oiga nada no vea nada y no diga nada aunque hablen de su esposo y ella alcanzó a ir verdad no pelear y porque digo eso de mi esposa no verdad sino que aguantarse es trabajo es duro es decir que la mujer se dice como lo decía at the beginning not hear anything not see anything not say anything even if she hears that they're talking about her husband and she gets to hear them she's not going to go up to them and fight with them no she's going to just pray to the Lord Lord help me and take it all yes at home she can gripe or whatever to the husband but in public she must present that peace that that privilege that the Lord has given her to para terminar la hermana dueñas que mencionaba decía esta ilustración de un clavito y ese clavito hablaba un clavo verdad chiquito ese clavo estaba en la pared y lo colgaban un cuadro ahí sobre aquel clavo y la gente llegaba y decía oh que hermoso cuadro mira el marco pues estaban verdad elogiando aquel cuadro la pintura todas las diferencias que hay la sombra y todo verdad y el clavito estaba atrás y el clavito oía todo y después verdad el clavito a solas verdad ya decía ni se fijan en mí yo no sirvo para nada no tengo importancia pero luego hubo una persona que vino y le dijo al clavito si no fuera por ti el cuadro no se hubiera colgado allí si no fuera por ti no se pudiera apreciar todo aquello tu trabajo es muy importante aunque ellos no te aprecian pero tu trabajo es muy importante y decía que en muchas ocasiones no van a apreciar nuestro trabajo la esposa del ministro no será alojeado elogiada no van a decir que bueno verdad es raro que se diga pero que ella no se sienta mal sino que diga verdad todo lo hago para la honra y la gloria del señor there was this illustration that hermana dueñas used to tell us and it was about this nail and the nail was on the wall and they would hang an art object on it and the people would come and they would see that painting and they would just start you know saying how beautiful it is look at the trimming the border it has and contrast and they were just elevating elevating that piece of art and later on in the background the nail would start crying and say they don't even notice me I'm nothing I'm not worthy of anything I can't do anything I'm just there but one time somebody told that nail if it wasn't for you they wouldn't have that piece of art to admire you're very important and many times people might not see or appreciate our ministry especially the ministry of the wife but there's someone that is noticing that's watching and you know he's the important one anyway we're doing it for the honor and the glory of the Lord and I want to read this last verse and then we conclude and aunque quizá nadie aprecie el ministerio aquel trabajo de cualquier creyente de cualquier persona quizá usted hace algo en la iglesia verdad y pues como que nadie ni se fija pero no se importe o no le importe porque usted como cualquier otro creyente que sea fiel y trabaje para el Señor aunque aquí nadie se fije nadie lo halague pero un día el Señor Jesús va a decir bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor yes maybe nobody appreciates what we do but one day we are going to hear these words not only the wives of the minister but everyone that has accepted the Lord and serves the Lord and does something for the Lord no matter if it's the least important according to the people but to God is very important and at the end they're going to hear these words that Jesus says well done good and faithful servant you have been faithful with a few things I will put you in charge of many things come and share your master's happiness huesos de pie please stand si alguien gusta pasar aquí al altar hay oportunidad y mientras los hermanos cantan vamos a orar de pie de pie Gracias.